Se llevó a cabo el primer festival de cine universitario La Noche Americana, un evento organizado por el Departamento de Cine de la Universidad Central, en donde los estudiantes de las carreras afines a cine interactuaron y generaron espacios de reflexión, diálogo académico, construcción de redes y equipos para hacer películas. También son la oportunidad de retroalimentar las propuestas artísticas. La Uni Agustiniana hizo parte de este maravilloso festival, en donde el único requisito para poder participar en esta competencia era que el producto audiovisual hubiese sido desarrollado dentro de un espacio académico. Bueno, al comienzo de que nosotros empezamos a trabajar nuestro proyecto de grado, que actualmente se titula Colores y la monografía tiene el título de la hibridación cinematográfica en el cine contemporáneo de Colombia. Pues al comienzo nosotros teníamos dos ideas diferentes, como dos guiones distintos y pues lo que hicimos fue como seccionar y crear relaciones entre los personajes de ambos guiones. Nosotros lo que hicimos fue básicamente manejar el tema de la película como la amistad. Entonces creamos un universo en donde todos los personajes de alguna manera se relacionan. Sí, por más que la vida sea dura o que sucedan cosas que uno no espera, pues están los amigos. Entonces básicamente es como una premisa resumida del corte. El tema de la monografía, pues lo estábamos trabajando ahí. Entonces pues dos directores, pues básicamente era como dos estéticas ahí compartiendo un mismo tema y un mismo universo. Entonces sí, en sí el proceso fue bonito y aprendí mucho. Nuestros estudiantes de cine y televisión fueron los ganadores de Mejor Cortometraje Ficción, a su vez el cortodocumental La Favorita fue ganador al Mejor Documental. Nos dijeron que quedamos seleccionados pues entre los 10, entonces fue solamente llevar el corto ya a la Universidad Central, que es la que organiza el festival. Y ya eso fue todo. Fue la clausura, hubo orquestas de soundtracks de películas famosas y videojuegos y cosas así. Estuvo chévere. Las obras no tuvieron restricción creativa y fue un espacio en donde la temática fue completamente libre. Sea esta la oportunidad para agradecer a nuestros uniagustinianos por seguir dejando en alto el nombre de la Universitaria Agustiniana. En este tipo de encuentros diseñados especialmente para que logren establecer acercamientos con ese medio profesional al que van a pertenecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!